Esto es ProyectoSolideo.com Gracias por ver el video Vamos a empezar a bailar con Sabor a Colombia ¡Nos dice! ¡Sabor! Vamos a empezar a bailar sabroso Este tema se llama y se titula La Gaita de los Scrapies ¡La Gaita de los Enanos! ¡Ajá! ¡Vaya con el piano! Para Betty C ¡Échale sabor para César! ¡César o el chichero nieto! ¡Llegan los carranitos del sabor! ¡Ablos! ¡Dale con el piano! ¡Baila sabroso, enano! Y aigo sonido eslogan ¡Vámonos! Llegó mi seguidor Mi ahijado Mi valedor Jorge Morales Calle 5 de Mayo de Bojaco Todos los aliceos Todos los aliceos El pequeño Brian Juan Ange Para Simón La conga de corazón ¡Échale sabor! Llegó la dinastía López Felicidades en su cumpleaños A la princesita Melanie Para Melanie Cristina Toda la banda es de Santa María Huequeninal ¡Allá! Llegaron los charros Saludos esenciales a los charros La conga de corazón La conga de corazón ¡Qué piedra es la mano! ¡Baila sabroso, Scrappy! ¡Baila sabroso, Scrappy! Toda la fuerza, Morsa Saludos esenciales al famoso Piscín El moche es Gabriel El pecho es Y la cotorra ¡Allá! El piano Y ahí va mi chofer en botas A dos cuandas en su casa Ahí va para mi chofer en botas Mi familia ¡Sabor! Vamos a bailar con sabor a Colombia Saludos hasta Alborada Chapo quemado y mancha Llegaron los conejos Mixed Europeo La conga Tenemos saludos Para Bebel y DJ Sonido Mr. Fantasía Dale con sabor Y hay igual perros Los charros Ese rana ¿Rana qué? Mixed ¿Rana qué? Mixed Ahí va con el camazo, Nasa Dix Eka Tepec Sabrosos Sabrosos Uuuuuh Yeah Cero para Aleja García ¡Allá! Allá Toda la super banda Púrpura Colonia Bellavista Llego a la ganga de Gotinanis Gali El Cookie El Cookie El Chandy El Guapi El Eric Dale con sabor Ya llegó Tito Conga Esa noche la bienvenida para Tito Conga Ya llegó Simón Para Simón y su pequeña Mari Carmen Todos mis aigados los ariseos Atlamica Baila salvo con gano Ya llegó el Chino de los Claudios Y Luisito Mixed ¿Luisito qué? Mixed El Chino Claudios Ese vago Perreaco DJ Shory Mixed Pedro P La conga El Melón Y Charly Para Borneo Llegó la Chiquibanda del Bona Allá en Sector 1 El Melón Charly Borneo Llegó la Chiquibanda Dale con sabor Para Sonido Loca La conga de Corazón Llegó la Banda de Bellavista Llegaron los Pepes de Godillán y Charly Esos Charros Mis aigados El Greñas, el Pedro, el Pato Ajá Producción es El Puente Fuego y Toca Ya llegaron mis aigados los Warriors 9 de Diciembre Coyote P Marcinante Mixed Pedro Pérez Llegaron mis aigados los Warriors Allá nos vemos 9 de Diciembre Coyote Para Sonido Sensación Amiroi Llegó la Magna del Sabor 100% San Matejista Calco Sabrazo Vamos a bailar todo el mundo Tenemos solo para la organización El Rolas El Gamón y el amigo Lucio Toda la organización El Gamón y el Lucio Llegaron mis aigados los Warriors La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga Saludos Esenciales Saludos Esenciales Salamone De aquellos años Staff Clenico de Albert Juan De La Cunga Vámonos con este tema jóvenes Tenemos saludo para las producciones Rolas Y el amigo Jamón Hoy presente Vámonos con esta grabación Mandando un saludo para la banda de San Cebas Hoy presente para el Calas Y la banda de Azcapotzalco La Familia Vega Vámonos al ritmo de salsa Esa grabación que se hizo popular con el colombiano Álvaro Ricardo Ahora la escuchamos a la manera y al compás De una orquesta del Perú El tema nos dice La Sensual 990 Vamos a abrir la rueda con este clásico Una versión diferente El tema nos dice Orquesta La Sensual 990 ¿Por qué será? No, 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 no Échale sabor ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? ¿Qué será? ¡Ajá! Que los amores prohibidos Vamos a dedicar ese tema para Casablanca, Vanessa Llegó la gente de Casablanca ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué será? ¡Ajá! Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Oye lo que dice Llenan tanto aunque sea Con un poquito Llegan los sonidos Llegan los sonidos El famoso Reñas La gente de La Salida la Bella ¿Por qué será? ¡Aza de Copilco! ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? ¡Tenemos saludos! ¿Por qué será? Hoy nos acompaña la tropa alcoholizada Llegó la fuerza ebria El mono El nene Y el pancho ¿Por qué será? ¡Ay! Llegó publicidad El ser conejo O quizás el piojo ¿Por qué será? ¿Cómo se llama? Si es la verdad Que uno toque el cielo Mientras está pegando Y no nos importa Ya llegaron los pepes Siempre perraco La conga Y sonido loca Llegan los pepes Perraco La conga Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Porque se atoca, eh Para aguantarlo todo A cambio de un posible nacimiento ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? ¿Por qué? Es Serrana Que los amores prohibidos Nos pegan fuego Borja Morales Allá en el 5 de mayo De Bojaco Hay que aguantar El silencio Para el bimbo conga Y su canal en marcha Y su gente Y su gente ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué es la verdad? Que uno toque el cielo Mientras está pecando ¿Cómo dice? Y no nos importa Dice más que un amor De una pasión El sueño Es que soy semidero De corazón Llegó la fuerza ebria 100% mancateros Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos ¿Cómo dice? Llenan tanto aunque sea Llegó la bandera De la segunda cerrada de alfareros Que uno se conforme Y con la familia Melchor Sánchez Y roce de las manos ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A sus ocho mesecitos De nacido De la conga de corazón De los besos De por vida Jorge Morales Para su mami La señora Verónica Será ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando Yo me echo de a uno El amor Nos comemos vivos ¿Cómo dice? ¿Por qué será? Sabor Y en la verdad Que uno toque el cielo Mientras se está pegando ¿Cómo dice? Y no nos importa ¿Se llama? ¿Por qué será? Si somos dueños ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cualquier escondite Hoy nos acompañan Mis Cervantes y discotecas A la hora de amarse Ese botas Estos amores Deberían ser las tortas Lo que nos da esa fuerza Y por qué la fiesta de tu pueblo Todo a cambio de un posible nada ¿Cómo se llama? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Ajá! ¿Por qué será? Ya llegó discos Andy Lleva la banda de Santa Elena Aquí en la calle de San Pancho Termina Será ¿Por qué? ¿Qué cosa? Hay que aguantar ¡Ajá! El silencio El silencio El silencio La herida El silencio El silencio El silencio ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivo? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toque el cielo mientras está pecado. Y no nos importa si tenemos dueños. ¿Cómo se llama maya? ¿Por qué será que por ti siento este hermoso sentimiento? ¿Por qué será que por ti siento este hermoso sentimiento? ¿Por qué será que por ti siento este hermoso sentimiento? Todos los dragones de Miguel Sánchez, sonido dragón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos lo que sentimos, dime que fue lo que vivimos El pequeño Ike, Shaira, Sinsia, Mari Llego a la gente desde Pozotlán, Ese Greñas, Charros Será de por vida Con bello y difícil Con cariño para ti corazón La sensual 9.90 Te lo digo yo Para Cristina y su pequeño Brian Para pequeña Mari Carmen Vamos a bailar sabroso ¿Qué será de mi vida? El chino Los claudios Luisito Y Aigada Regina Marichu ¿Qué será? Nos comemos Organización Amigos de San Miguel Llegó la banda de Melchorro Campo Dale con sabor Con la sensual La sensual pues Échale sabor Échale sabor Se va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que te tengo en mi mente? ¿Qué será? Venancio El bola Lalo 990 El cubano Edgar Luisito ¿Por qué será? ¿Por qué será? Freddy El cuba El chino Digo Crazy Dix No es diferente Coca-Cola Ajá Dix Pedro Pé La conga Se va La orquesta sensual 990 La orquesta sensual 990 que nos dijo ¿Por qué será? Saludos especiales a todos los soneros latinos Todos los vagos de San Juan Hoy presenten mis aijados La resta El diórico Tenemos saludos para saludar a la banda De El Petróleo de Loro Negro Ano para la banda de Loro Para los mancateros y la fuerza ebria La banda de Loro Negro No, no dice Loro Negro El Loro nada más Solo para los ebrios mancateros Y uno se lo baña la fuerza ebria Góvenes Ahora nos vamos Hasta los Andes Voy a dedicar ese tema Para el nevi Su pequeña bebecita Amor mancatero Hoy presente Y para sus hermanas Desde los saludos De parte de los controles Dice la guarachita de la renta Para Silver Sound Que hoy nos acompaña Góvenes El día sábado Rapidito, rapidito Próximo día sábado Nos vamos A Tizayuca Hidalgo Allá en la central camionera A persegar 26 años De sonido la conga Todo listo, todo preparado Por el placer de ser Super Dengue La participación de Siboney Escándalo la conga Vamos a vertegar 26 años Allá en Tizayuca Hidalgo Y Tierra Allá yo venía en el McDonald Dice Pedro Ponte la de tus jefes No me quieren Dice para el Simón Y el Pequeño Guarán Y los Ariseos Vámonos Hasta los Andes Una cumbia Que fue grabada En un estudio Vamos a recordar Ese tema Que en aquellos años Fue un éxito De los sonidos En México Estudio para Chango Suena Y voy a llegar Ese tema Para Echeo Para el solitario Que hoy nos acompaña En este programa Para los Siete Vientos Suena el Chango Vamos a ver el sabroso Suena el Chango Recordar Es volver a vivir Vamos a bailar Ese tema Que llega desde los Andes Allá Suena el Chango Échale sabor Suena el Chango Allá Dice Sabor Estudio para Chango Suena la guitarra Sabor Echido Luisito Luisito Échale para atrás Luisito Mix ¿Cómo dice Si te toca Luisito Luisito Luis Pedro La cumbia ¿Cómo? Luis Pedro La cumbia Ahora sí Estudio para Chango Suena el Chango Estudio para Chango Estudio para Chango Así le dicen a Pipi Menoso de los Etroneros Charro Allá Estudio para Chango Echale Charango Ahí va para el famoso Tito Conga Allá Sabroso Organización Chicas Luna Siempre manganadas Las Calitas Allá Sabroso La mano se le eches a la muchacha Allá Ese chipote es Club, Club, Los Compadres Mix Petropea La Contra Echale al Chango Estudio para Chango Allá Ahí va para la Chinita Ya no está Chinita Igual que la Chachita te cortaste el pelo Allá Sabroso Simón Los Ariceos Allá Porque solo tiene sentimiento Se llama la coca Ese rana Ese que es rana Rana Vives Dámenos Allá Sabor Dice El Greña Los Chachos Los Chachos Chachos Dale con sabor Suena el charango Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Estudio para Chango Echale sabor Allá Allá Ya va a bailar el rana Échale el charango Estudio para Chango El famoso Biblos La coca Échale el charango El cubano Venacio Luisito Luisito que es Vives Acesías de las francas Edgar El bola Lalo 990 Carlitos Oscar Conga El chino de los novios Pumba El erizo Tracy Dix Luis Pedro Pérez La coca Dale con sabor La coca La coca Ese charango Para el moreno De los activos Allá Sabroso Sabroso Suena el charango Ese Johnny Estudio para Chango Sabroso Sabroso Sonideros el movimiento Dix Pedro Pérez La coca Échale chipotes Comparsa los compadres Y la chiquita Soneros latinos Soneros latinos Allá Vaya los amores Para la flaca Allena mecameca Allá Estudio para Chango Sabroso Dice Pedro Dice Pedro Te pido un saludo Con procesador Para Brenda Ceci David Mix Pedro Pérez La coca Suena el charango Sabroso Estudio para Chango Y va dedicado Y va dedicado Para videoproducciones Y caiga Vaya Sabor Ese moreno Los activos El famoso Campanelli El que hace brillar La pantalla De la conga De parte de Rana Si porque el otro Buenaba le prende La mitad De parte del ingenio De luces A ti te han de prender Todas Allá Me has de pasar Todos los saludos Tú me has de pagar Muy bien Sabroso Échale Charlie Allá Estudio para Chango Esto es Proyectosonideo.com